Bueno, entonces continuamos con un ejemplo más. Estábamos en el 5. Ejemplo 6. También en la misma sintonía que los anteriores. Demostrar que a n tal que a n más 1 es igual a a n, vamos a ponerle 2 más a n. Donde a 1 es igual a 1 es tal que 0 es menor que a n menor o igual que 1 para todo n en los naturales. Muy bien, entonces tendrá la cuenta podemos ir viendo esta sucesión como se ve. El primer término es 1. El siguiente es cuando n vale 1 sería a 2 es 1 sobre 3, 1 tercio. Luego el siguiente que sería a 3 sería a 2 o sea, 1 tercio sobre 2 más 1 tercio y eso sería igual a 1 tercio sobre 7 tercios del séptimo. Entonces parece ser que esta sucesión va a converger a 0. Y eso explica por qué tenemos el menor igual que 1 porque uno de los términos de la sucesión es justamente C1. Entonces todos los demás son menores que 1 y en el caso particular de que tengamos el a1 ese a1 es igual a 1 por eso tiene el igual aquí y luego tenemos un tercio un séptimo, etc. etc. Entonces parece ser que es cierto. ¿Cómo lo hacemos? Por inducción. Entonces número bueno, por demostrar que 0 es menor que a n menor o igual que 1 para todo n en los naturales. Número 1 si n vale 1 ¿qué tenemos? Que a1 es igual a 1 entonces 0 es menor que 1 y 1 es igual a 1 se cumple. El siguiente paso supongamos para n igual a k 0 es menor que a k menor o igual que 1 y número 3 por demostrar que para n igual a k más 1 este 0 es menor que a la k más 1 menor o igual que 1 entonces va a ser análogo que la anterior la hipótesis de inducción nos dice que a k es menor o igual que 1 entonces y a k más 1 es igual a a k sobre 2 más a k porque esto vale para toda n natural en particular para n igual a k entonces como tengo esto como tenemos esto tenemos que encontrar esto de alguna manera entonces a k más 2 es menor o igual que 1 más 2 que es igual a 3 entonces 1 entre 2 más a k es mayor o igual que un tercio y un tercio es mayor que 0 entonces este es mayor que 0 y a k es menor o igual que 1 es decir es negativo es este no, no es negativo es menor o igual que 1 que es positivo entonces porque el a 1 y a 1 que es el primero es igual a 1 entonces este a k sobre 2 más a k es mayor que 0 eso es lo que queríamos a ver a k a k más 1 a que es mayor sí, perdón no es mayor o igual es mayor que 0 porque este a k es mayor que 0 también entonces cuando multiplicamos esto nos sigue dando mayor que 0 entonces por lo tanto a k más 1 que es esto de aquí es mayor que 0 y ahora de la hipótesis de inducción también tenemos que 0 es menor que a k más 1 perdón 0 es menor que a k esta es la hipótesis de inducción entonces 2 es menor que a k más 2 y esto implica que 1 medio es mayor que 1 entre 2 más a k pero es decir 1 entre 2 más a k es menor que 1 medio y 1 medio es menor que 1 entonces y como el a k es positivo si multiplicamos este por este y a k es mayor que 0 entonces multiplicando esto nos queda a k sobre 2 más a k este menor igual que 1 o sea a ver como es como es la desigualdad acá eso es igual a a k más 1 y ese es menor que 1 por lo que tenemos aquí pero a 1 es igual a 1 entonces hay que incluir el caso igual a 1 por esta condición de aquí entonces a k más 1 es menor igual que 1 por lo tanto 0 es menor que a k más 1 es menor igual que 1 por lo tanto 0 es menor que a n menor igual que 1 para todo n en los naturales y es acotada muy bien ahora antes de ver ese teorema de que toda función toda sucesión convergente es acotada hay que demostrar algo que hemos dado por hecho hasta el momento y eso es que si la sucesión converge entonces el límite es único y eso van a aprender en cálculo 3 que tiene que ver con las propiedades topológicas de rn porque van a haber espacios topológicos donde ese límite no necesariamente sea único pero en el caso de los reales si lo es vamos a poner el teorema teorema 1 si a n converge entonces el límite es único ok pues vamos a demostrar esto entonces vamos a recordar esas demostraciones que hacemos siempre tenemos un P implica Q entonces lo que vamos a hacer es la reducción al absurdo ¿qué significa eso? que vamos a tomar la proposición P y vamos a negar la 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 conclusión tomamos la hipótesis P negamos la conclusión y lo que vamos a encontrar es un absurdo es decir un un este vamos a llamarle T y no T que es un absurdo en cuestiones de lógica y si eso pasa quiere decir que suponer esto es incorrecto y entonces lo correcto es suponer lo contrario muy bien entonces vamos a suponer que no es único entonces supongamos que el límite de A no es único muy bien entonces ¿qué significa eso? es decir sean vamos a llamarle A igual al límite cuando N tiende a infinito de la sucesión a N y B igual al límite de la misma sucesión tal es que A es distinto de B pues justamente lo que vamos a hacer de hecho es si ustedes niegan esto que el límite no es único implica que la sucesión no converja que es la contrapositiva entonces también lo pueden hacer de esa manera ya que saben qué significa que una sucesión no sea convergente pero lo que vamos a encontrar nosotros es un absurdo que básicamente estamos demostrando eso digamos en cierto sentido pero es lógicamente distinto aunque es similar o prácticamente lo mismo entonces este entonces que significa esto que A sea igual al límite cuando N tiende a infinito de AN significa que significa que para todo Epsilon mayor que cero vamos a tomar la otra definición existe N1 mayor que cero donde N1 es un número real real positivo tal que la distancia de AN con el límite en este caso A es menor que Epsilon para toda N mayor que N1 2 y B es igual al límite cuando N tiende a infinito de AN significa que para todo Epsilon mayor que cero existe un N2 mayor que cero donde N2 es un número real tal que AN menos B es menor que Epsilon para toda N mayor que N2 ¿por qué pongo el mismo Epsilon? podrían preguntarse bueno porque aquí dice que es para todo entonces si es para todo no es para uno en particular o sea si aquí yo pusiera Epsilon prima también tendría que cumplirse para los Epsilons de acá y viceversa entonces ¿para qué hago eso? pues pongo el mismo Epsilon en ambos casos porque tiene que ser para toda Epsilon en ambos casos lo que tiene que ser diferentes en general son las N por eso no pongo aquí un Epsilon 1 y un Epsilon 2 ok entonces este lo que vamos a intentar hacer es llegar a un absurdo porque hemos supuesto que A es distinto de B entonces queremos llegar a que a que este a una contradicción mejor no lo voy a poner porque si no se va a confundirme queremos llegar a una contradicción entonces este vamos a calcular A menos B a ver déjenme hacer un diagrama a lo mejor para que se entienda mejor y sobre este vamos coloreando cosas entonces tenemos tenemos el límite A digamos y el límite B y tenemos una sucesión de manera que tanto A como B son límites no sé algo así por ejemplo entonces los límites son A y B entonces déjenme ponerlo aquí estamos suponiendo que A y B son límites de la sucesión entonces de alguna manera pues aquí se van pegando por aquí por acá los otros también no sé algo así entonces la definición dice para todo Epsilon que tú agarres para cierta N todos van a quedar dentro entonces por ejemplo para el límite A digamos que esa N1 está aquí bueno así como lo dibujé déjenme pintar otra cosa aquí y ahorita pero se entiende que es la sucesión nada más lo estoy haciendo así estoy volviendo esto para ahorita pintarlo y que se vea que justamente a partir de ahí tienden a ese a ese valor entonces que a partir de aquí yo tenga una Epsilon una Epsilon de manera que todos queden adentro este ay aquí quería que se viera que es la misma a ver esperen no me va déjenme borrar todo porque así creo que así se va a entender mejor lo que lo que queremos hacer entonces así vamos a pintarlo acá entonces déjenme pintar el A de manera que nos queda B por aquí y pintamos el B que sea como la misma distancia más o menos obviamente en general no es así pero es para que se vea lo que quiero pues este es A y este es B entonces la definición dice como A es el límite de esa sucesión eso quiere decir que a partir de cierto N1 este por ejemplo todos los términos de la sucesión van a entrar entonces por ejemplo por aquí voy a tener ahorita pinto las demás acuérdense que esa es para cada natural 1, 2, etc entonces no sé a partir de aquí todos van cayendo de esa N para cualquier Epsilon que yo pinte aquí entonces de hecho aquí sería este punto sería A más Epsilon y este A menos Epsilon entonces a partir de este N1 todos entran y luego hay un N2 para el B a partir de la cual todos entran entonces yo lo estoy poniendo así porque puede estar al revés perfectamente entonces a partir de aquí todos los términos de la sucesión entran no sé y pueden ir oscilando si quieren algo así todos entran y antes de eso pues hay un un este aquí digamos como que todos se irían para acá y luego todos para acá y todos entran y a partir de aquí todos entran acá arriba no sé algo así para puntos distintos o sea cada punto es para cada N ok entonces vamos a calcular quién es A menos B y ahorita regresamos al diagrama valor absoluto de A menos B quién es pues va a ser igual a A menos B y aquí vamos a meter la sucesión ¿por qué? porque necesitamos usar esta hipótesis entonces sumamos A N menos A N que es sumar de cero que siempre lo podemos hacer porque es el neutro entonces esto es igual a A menos A N ajá más A N menos B entonces todos estos son números reales entonces podemos aplicar todas las propiedades que ya demostramos esto es menor o igual que es la desigualdad del triángulo A A menos A N más A N menos B que es justo lo que tenemos A N menos A y A N menos B entonces esto por las propiedades de valor absoluto es A N menos A más A N menos B entonces por hipótesis esto es menor que Epsilon y esto también entonces esto es menor que Epsilon más Epsilon que es igual a 2 Epsilon ok y esto tiene que pasar para toda Epsilon mayor que 0 según la hipótesis entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que agafar N entonces tomamos N como el máximo de N1 y N2 es decir por ejemplo aquí en el dibujo N1 es menor que N2 entonces antes de N1 los otros que están acá pueden no entrar a la vecindad los de B hasta que entre N2 ya cuando están en N2 tanto los de B como los de A están dentro de esa Epsilon entonces por esa razón tenemos que agarrar el más grande en el dibujo podría ser que N2 está antes que N1 pero lo que permite asegurar que entren todos en ambos casos es tomar la N más grande entonces por esa razón vamos a agarrar N igual al máximo entre N1 y N2 y esa Epsilon como es para toda Epsilon vamos a tomar como es para toda Epsilon vamos a tomar la que es este A menos B sobre 2 es decir tomamos esta diferencia esta es A menos B valor absoluto y la Epsilon la vamos a tomar como esa distancia sobre 2 ¿por qué sobre 2? porque aquí me dio 2 Epsilon entonces la Epsilon que se va a tomar según el diagrama este por eso les digo que un diagrama siempre ayuda entonces como va a ser la mitad de la distancia esta va a ser la Epsilon y esta así entonces Epsilon menos Epsilon y acá también ok entonces tomamos Epsilon igual a B menos A menos B sobre 2 entonces si tomamos Epsilon igual a A menos B sobre 2 lo que tenemos es que A menos B por todo esto que ya hicimos aquí es menor que 2 Epsilon pero Epsilon es igual esa Epsilon particular porque esto se tiene que cumplir para todas las Epsilon que yo dé en particular para esta me queda valor absoluto de A menos B pero esta es una contradicción o sea lo que tenemos es que A menos B valor absoluto es menor que A menos B valor absoluto y esta es una contradicción pues valor absoluto de A menos B tiene que ser igual a valor absoluto de A menos B o en otras palabras si no lo ven así si yo paso esto de este lado lo que obtendría es que déjenme lo pongo de otro color lo que obtendría es que A menos B menos valor absoluto de A menos B es igual a 0 y eso es menor que 0 es decir que 0 es menor que 0 pues eso no es cierto porque 0 es igual a 0 eligiendo la N de esta manera entonces por lo tanto hemos demostrado el teorema entonces por lo tanto A es igual a y hemos demostrado el teorema entonces el límite de la sucesión es algo que parece trivial pero que les digo no en todos los espacios se cumple van a haber espacios faros donde tenga una sucesión convergente a límites distintos lo que hace que sea único lo van a aprender en cálculo 3 es que el espacio sea un espacio de Hausdor es decir que sea un espacio separable pero eso a su debido tiempo un espacio topológico de Hausdor que es la que es la F ok muy bien entonces entonces ya tenemos que el límite es único entonces ya no nos tenemos que preocupar que si una sucesión es convergente pueda tener más de un límite parecía o sea justamente era obvio de cómo se definieron las cosas y poner las sucesiones que siempre que converja va a ser a un límite nada más no puede converger a dos cosas distintas pero había que probarlo entonces la demostración está aquí la otra forma es suponer que no es único y mostrar que esta cosa diverge que básicamente es lo que nos está diciendo esto este en otras en otras palabras no muy bien ahora lo que vamos a demostrar es que toda sucesión convergente es acotada pero para eso necesitamos demostrar un lema que creo que no hicimos cuando vimos la parte de conjuntos entonces hay que hacerlo aquí lema 1 vamos a decir que este cómo le ponemos dato este a un subconjunto de los números reales distinto del vacío necesito poner esa condición no dado a un subconjunto de números reales finito a finito este no dado a este conjunto de a finito jose jose maxi ok vamos a demostrar esto entonces si hay un subconjunto finito que significa eso que lo puedo numerar con un subconjunto de los naturales entonces si a es finito a lo puedo escribir como a1 a2 a3 a n entonces lo que dice este lema es y este es un subconjunto y eso eso es evidente aunque se repitan muchos alguno de estos que están aquí tiene que ser el número el valor más grande de este conjunto es lo que dice este lema ok como como lo demostramos si a es vacío si vamos a ponerle distinto del vacío ya acabo de ver que si a es finito y a es distinto del vacío posee máximo muy bien entonces como lo hacemos vamos a poner vamos a escribir bien esto vamos a decir sea a igual a a 1 a 2 a 3 hasta a n distinto del vacío un conjunto finito y es un conjunto de r evidentemente entonces lo podemos hacer por inducción entonces por demostrar que a tiene un elemento máximo ok entonces como a es distinto del vacío a tiene n elementos ok entonces por demostrar que este existen de hecho tiene un máximo y un mínimo de hecho vamos a demostrarlo así más general y mínimo para que nos sirva más para otras cosas entonces por demostrar que existen vamos a decir m y m mayúscula elementos en a tal tal es que m es menor igual que x menor igual que m mayúscula para toda x que pertenece a entonces x puede ser cualquiera de estos la m puede ser cualquiera de estos y la m mayúscula tiene que ser cualquiera de estos entonces existen dos elementos tales que todos los demás son menores iguales que sm y menores digo mayores iguales que sm y menores iguales que el m mayúscula para todo x en a entonces lo vamos a demostrar por inducción por inducción entonces si n es igual a 1 que tenemos que a es igual a 1 entonces sea m igual a m mayúscula igual a ese a 1 justamente entonces es decir a 1 es igual a 1 es igual a 1 donde este a 1 es m mayúscula y este a 1 es m chiquita entonces cumple con esto de aquí porque esto permite la igualdad también entonces si nada más tengo un conjunto que tiene un elemento ese elemento es el máximo y es el mínimo ¿verdad? donde el único x en a pues es a 1 muy bien número 2 este vamos a suponer que para n igual a k se cumple esto es decir existen m y m en a tal es que m es menor o igual que x menor o igual que m para toda x en a ahora por demostrar que para n igual a k más 1 se cumple es que no lo quiero escribir pero o sea para n igual a n k más 1 existen este vamos a ponerle primos m y m mayúscula en a tal es que m es menor igual que x menor igual que m para todo x en a obviamente aquí como estoy en k más 1 a va a tener k más 1 elementos y acá este a tiene k elementos entonces suponemos válido para los k elementos y vamos a demostrar que también se vale cuando tengo k más 1 elementos entonces sea a igual a vamos a ponerle aquí a prima sea a este a 1 a 2 a n acá perdón le estoy poniendo acá 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 más 1 entonces tiene k más 1 elementos en este caso y a prima el que tiene k elementos a 1 a 2 acá entonces la hipótesis de inducción dice que a prima que lo podemos escribir como el complemento o sea la resta de a a todos los elementos de a le quitamos el k más 1 o sea todos los elementos de a le quitamos el ak más 1 tenemos el a prima y entonces este es justamente a 1 a 2 etc acá la hipótesis de inducción dice este conjunto tiene un máximo y un mínimo es decir lo que dice ahí existen m' y m' en a tal que bueno en a' en este caso tal es que m' es menor o igual que x menor o igual que m' para todo x en a' aquí ya está a' ahí está lo que es a entonces a tiene que caer en uno de los tres casos siguientes bueno más bien el elemento a k más uno debe caer en los siguientes tres casos o sea este conjunto tiene una cota superior y una cota inferior que son los mismos que son elementos que están aquí o sea existe un elemento m' dado por alguna de estas as y un m' dado por otra de estas as tal que se cumple esta desigualdad para todos los elementos incluyendo ellos mismos ahora si agrego uno más ese uno más puede tener tres posibilidades es decir que a k más uno sea menor que el m' o sea dado en los primeros en los k elementos hay un m' ahí entonces puede ser que este ak más uno sea más chiquito que ese m' que es el caso uno entonces en ese caso tomamos m porque es menor que el m' como ak más uno y m mayúscula como m' prima entonces ¿por qué funciona esto? porque este cualquier elemento de a es a a la k más uno o un este vamos a decir un x que pertenece a ese prima que son los otros a uno a dos hasta acá y se va a cumplir que m va a ser igual a a a la k más uno y este a la k más uno por ser ese m va a ser menor que m' prima pero ese m' es menor que todos los elementos que quedan aquí y ese es menor o igual que el m' por hipótesis de inducción y ese es igual a m entonces por lo tanto existen m y m en a que son el máximo bueno el mínimo y el máximo y el máximo ok luego tenemos el caso número dos si yo tengo todos estos y meto el acá ya vimos que el acá puede ser menor que el m' que el más chiquito pero puede ser que sea este que no sea ni m ni m' es decir el caso dos es que s a k más uno esté entre el más chiquito original y el más chiquito original entonces en ese caso escogemos m igual a m' y m igual a m' mayúscula ok porque todo elemento de a es a la k más uno o igual que acá un x que está en s' prima entonces si el nuevo elemento está este no es ni más chiquito ni más grande que m' entonces va a quedar en medio pudiendo ser igual incluso como lo marca aquí y entonces lo que escogemos es que o sea i para escribirlo correctamente tendríamos m igual a m' esto es menor igual que acá más uno menor igual que m' igual a m este solamente para este número pero todos los demás cumplen también que acá es menor igual que m' menor igual que m' mayúscula que es igual a m entonces todos los elementos de c' que son los ak y el ak más uno que este es para toda k en los naturales entonces cumplen que m es menor igual que x menor igual que m' para todo x en a y también se cumple y el caso 3 es que ese ak más uno nuevo sea el más grande o sea que sea más grande que el que era más grande cuando él no estaba entonces caso 3 este esto es para entender lo que pone porque el Spivak demuestra el teorema de la sucesión convergente sacotada así en tres líneas y no explica como gran cosa es lo que estoy intentando hacer yo aquí entonces el otro caso es que caso 3 que ak más 1 sea mayor que m' que más que que es al agregar uno más ese uno más puede ser más grande que el más grande de todos los originales puede ser más chiquito que y puede estar entre el más chiquito y el más grande son las únicas responsabilidades que hay. Entonces en este caso escogemos m igual a m' y m justamente como este elemento a la k más 1. Entonces de nueva cuenta todo elemento de a es a k más 1 o x que pertenece a a'. Y entonces tenemos que m es igual a m' y ese m' es menor o igual que cualquier x' por hipótesis de inducción. Esto es menor o igual que m' Entonces cuando está esto estamos usando la hipótesis de inducción. Pero este m' lo estamos tomando menor que este que la k más 1 y ese a k más 1 lo definimos como el m más grande. Entonces justamente m es menor o igual que x menor o igual que m. En este caso particular este cuando el x es cuando x es a k más 1 entonces en este caso se cumple que m es menor o igual que a k más 1 que es igual a m. En este caso se cumple la igualdad. Y para todos los demás y para todos los demás para los ak pues se va a cumplir que está entre este y el a k más 1 que es el más grande que es el m y el que es el m'. Por lo tanto a si le llamé a al más grande ¿no? Si a tiene máximo y mínimo entonces por lo tanto a 1 a n tiene bueno cumple que m es menor o igual que x menor o igual que m para todo x en a. Entonces todo conjunto finito todo subconjunto finito de números reales tiene máximo y tiene mínimo. Muy bien entonces una vez demostrado eso podemos demostrar nuestro teorema número 2 Teorema número 2 Toda sucesión convergente es acotada Muy bien Entonces demostración Vamos a a ver cómo demostramos esto Entonces a ver cómo cómo sea a n una sucesión convergente por hipótesis Entonces como es convergente eso significa que para todo epsilon mayor que cero existe este ¿cuál me conviene más? Vamos a poner existen en los naturales ya vimos que es lo mismo entonces podemos usar cualquiera tal que a n menos a es menor que epsilon para toda n chiquita mayor igual que n donde a es el número al cual converge la sucesión a n a n es decir límite cuando n tiene infinito de a n es igual a a es lo que estamos suponiendo y esto ya sabemos que si solo si pasa esto de aquí y lo que tenemos que demostrar es que es acotada entonces por demostrar que a n es acotada es decir que existe un m en los reales positivos tal que bueno esto que puse aquí es lo mismo que teníamos para no escribir tanto que m tiene que ser mayor que cero tal que a n es menor o igual que m para toda n en los naturales entonces eso significa que la sucesión sea que la sucesión sea acotada eso es lo que hay que demostrar entonces como es para todo epsilon en particular se debe cumplir para epsilon igual a 1 y entonces de nuestra hipótesis lo que diríamos es que para epsilon igual a 1 existe una n se acuerdan que esta n depende de epsilon entonces le voy a poner n de 1 en los naturales tal que a n menos a es menor que 1 para toda n mayor o igual que n eso es por hipótesis ahora hay que exhibir quien es esta m hay que encontrar quien es esta m entonces valor absoluto de a n tenemos que demostrar que es menor o igual que una m pero a n es igual a a n y tenemos que hacer que aparezca la hipótesis de aquí entonces por eso le sumamos a desde el límite y le restamos a más a menos a que es 0 entonces esto es igual a a más a n menos a todos son números reales entonces por la desigualdad del triángulo esto es menor o igual que valor absoluto de a más valor absoluto de a n menos a pero por hipótesis este a n menos a es menor que 1 entonces esto es menor que valor absoluto de a más 1 es decir valor absoluto de a n es menor que a más 1 para n mayor o igual que n para toda n mayor o igual que n este es un número real también y es positivo entonces tomamos m igual a valor absoluto de a más 1 que es mayor que 0 y m es un número real entonces digamos por lo tanto existe m igual a valor absoluto de a más 1 que pertenece a los reales positivos tal que a n es menor que m por lo tanto a n es acotada ahora esto es lo que nos dice más bien déjenme poner aquí y eso se cumple para toda n mayor o igual que n eso no hay que perderlo de vista es decir este si hacemos nuestro diagrama hacemos nuestro diagrama así y entonces lo que tenemos es el límite a y tenemos una sucesión que converge a es el límite a entonces este es el límite a y lo que nos dice la definición de acá de convergencia es que a partir de este n mayúscula allá lo moví a y Y luego de aquí, ¿dónde va? ¿Por qué se mueve tanto? Aquí. Y aquí, caso 3, caso ok. Ok, tenemos nuestra sucesión A. Y entonces lo que dice la definición es que existe un N a partir del cual, digamos que aquí está AN. Todos van a entrar para cualquier Epsilon que vemos aquí. Entonces, en particular, eso es para toda Epsilon. En particular para la Epsilon que vale 1, digamos que esto lo voy a hacer así, conforme vamos. A partir del N todo centra. Ahora, si Epsilon vale 1, digamos que es este 1. Lo que dice es que existe una N otra vez, pero esa N depende de Epsilon, de 1, para esta Epsilon en especial. A partir del cual, todos los términos de la sucesión, digamos que aquí está la N, entran. Entran, o sea, todos estos ya quedan adentro, ¿no? Puede ser que esté así, no sé. Todos entran a esta vecindad. Pero los anteriores... Entonces, todos estos, lo que hemos demostrado hasta ahorita, lo que hemos demostrado es que... Es que los an... Los términos de la sucesión a N, para N mayor o igual que N, que están acotados. Por esa N, que son todos estos que están acá. Pero ahora, lo que tenemos que ver es que lo mismo pasa con todos los anteriores. O sea, aquí tendríamos, no sé, por ejemplo, el... El an-1, luego el an-2, no sé, el an-3. Pero podría ser que se salga de aquí. Etcétera, ¿no? Hasta el a1, que es el primero. Entonces lo vamos a poner así. A1, un poquito suspensivo, y luego vienen todos los demás. Entonces, lo que hemos probado, nada más hasta ahorita, es que todos, a partir de aquí, todos estos están acotados. Por esa M, que es el valor absoluto de A más 1. Que es esta distancia, valor absoluto de A más 1. Por esta cota. Y ahora lo que hay que ver es que todos estos caen aquí. Entonces falta ver... Que los an-1 para N entre 1 y N están acotados por esa misma M. Entonces, si logramos eso, va a querer decir que esto que pinté aquí está mal, y todos están adentro, todos caen adentro de esta Epsilon. Eso es lo que hay que probar. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, todos estos, todos estos están acotados por esta de aquí. Y de hecho, no están acotados, están acotados, acotados por algún real M' mayor que 0. No necesariamente este. Ok, entonces, la definición de convergencia solamente asegura que a partir de este N, todos estos entran a esta franja. Ahora hay que ver qué pasa con los anteriores a esa N. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el más grande de estos valores, porque, digamos, por ejemplo, aquí el A1 es el más grande. Si no tomara A1 y tomara N3, lo que haría es una franjita que incluiría algunos de estos, pero no al que está más arriba, por ejemplo, que es el A1. Entonces, por ese motivo, tenemos que agarrar, o sea, hagan de cuenta que ustedes tienen su sucesión aquí, aquí está el N a partir del cual todos entran, los que ya están acotados, y por acá tenemos los que no. Por acá está el A1, aquí está el A2, no sé, y por acá está el A3. Entonces, para asegurar que todos estén acotados, hay que agarrar el más grande, en valor absoluto. En este diagramita, el más grande es el A3. Entonces, con ese A3, como es el mayor de todos, yo aseguro que todos los demás van a quedar adentro. Si yo agarrara el A2, por ejemplo, que no es el más grande de todos, me dejaría fuera algunos, que no es la idea. Entonces, como quiero que todos queden adentro, voy a agarrar el máximo. Entonces, el máximo de los elementos que no están, es decir, de A1, A2, hasta el A-1, ese va a ser, este, digamos, nuestra M1, digamos. Entonces, eso va a acotar a todos los que están afuera. Ahora, pero puede ser que tenga otra situación donde a partir de LN están aquí, digamos, y la M que nos está acotando es esta. Vamos a suponer. Entonces, aquí tenemos el A-N, el A-N más 1, el A-N más 2, etc. Y puede ser que todos los anteriores queden por debajo del más grande de aquí. Entonces, para asegurar que todos quedan adentro, hay que agarrar el más, hay que agarrar el más grande entre todos los que se quedaron afuera con los que están adentro. Entonces, a ver, ¿cómo escribimos esto? La idea creo que ya está bastante clara. Entonces, nuestro conjunto es, nuestro conjunto es, vamos a llamarle A, van a ser los A-I, tales que I es menor que N. Este es el conjunto de los que se quedan afuera. De los elementos de la sucesión anteriores a N, es decir, esto es el A1, el A2, etc. A N menos 3, A N menos 2, A N menos 1. Entonces, este conjunto, por el lema 1, está acotado, tanto por arriba como por abajo. ¿Verdad? Porque este es un conjunto, A es distinto del vacío, es un subconjunto de números reales y es finito. es finito. La parte de cosas que se quedan fuera es un número finito. ¿Cuántas hay? N menos 1 de esas cosas. Y entonces, por el lema, eso está acotado. Entonces, está acotado. Y en particular, existe el elemento máximo de ese conjunto A. Y ese conjunto máximo es el que pusimos. Es decir, M1 va a ser igual al máximo de A1, A2, etc. A N menos 3, A N menos 2, A N menos 1. Entonces, de manera que, por ese lema, lo que nos dice es que el valor absoluto de A N es menor o igual que este máximo. es lo que nos decía el lema, ¿no? O sea, el lema lo que nos dice es existen este, M y M, M minúscula y M mayúscula en A tal que cualquier elemento de esos está acotado por M y por M mayúscula. Pero como M mayúscula es más grande que M, entonces esto es mayor o igual que menos M y entonces lo que tengo es que el valor absoluto de esa cosa está acotado por el máximo, que es lo que tengo aquí. ¿Verdad? Entonces esto es para toda N menor que la N mayúscula. y entonces lo que les decía es ahora tenemos todo el conjunto de números reales este o sea, toda la sucesión y lo que hacemos es agarrar M M déjenme ponerle M' al primer máximo que encontramos aquí, M' M' que ya sabemos que ya sabemos que ya sabemos que existe igual al máximo de todos los anteriores o sea, sería el máximo de M' M' no, de M' no, ¿cómo le llamé? M1, ¿no? ¿cómo le llamamos? M' ¿dónde está el otro? AM1 aquí está el máximo entre los bueno, vamos a ponerlo directamente del A1 A2 etcétera AN-1 y el valor más grande que ya habíamos encontrado para los otros después de la N que son el valor absoluto de A más 1 entonces para todo Y la sucesión digamos se cumple que Y es menor o igual que esa M es decir valor absoluto de AN es menor o igual que M ahora sí para todo AN en los naturales entonces en resumen y con eso ya queda demostrado el teorema por lo tanto AN es acotada entonces en resumen lo que tenemos es que los AN para N mayor que N mayúscula están acotados porque la sucesión es convergente y todos los anteriores como forman un conjunto finito de números reales es acotada también entonces ¿cuál va a ser esa cota? pues vamos a agarrar el máximo del valor absoluto de cada uno de esos términos y entonces todos los elementos de la sucesión van a estar acotados por el máximo de todos los elementos que quedaron por afuera de esa N y de la cota que era esta Epsilon para todos los que quedan adentro entonces va a ser el máximo de todos esos y esa va a ser la cota para la sucesión por lo tanto está acotada la cota de la cota Gracias por ver el video